En Bucanamanga quedó establecido el pago por congestión en la resolución 022 de 2016. Estamos con el director de tránsito, Miller Salas. ¿Cuál es el sumo de esta disposición para exonerar algunos vehículos del pico y placa de esa medida? Bueno, vale la pena destacar que este pago por congestión fue más un nombre que nosotros le dimos a la exoneración del pico y placa. O sea, el decir pago por congestión es para que la gente tome conciencia de que cada vez que usamos el vehículo generamos una serie de externalidades negativas, como por ejemplo, congestionar, contaminar, producir accidentes, todo el tema de polución, estrés. Entonces, todos estos efectos negativos que tiene el transporte por carretera le llamamos externalidades negativas. Entonces, esto es, antes se pagaba 40 mil pesos por mes para aquellas personas que pidieran un permiso de pico y placa. Para este año, ese mismo costo estaba en 43 mil pesos ya programado por la administración anterior.